La vida y el triste final de Elsa Aguirre Nació en Chihuahua, México, el 25 de septiembre de 1931. Su nombre, Elsa Irma Aguirre Juárez, hija de un militar, creció como una niña muy tímida y salía muy poco de su casa, lo que después le traería conflictos interiores de inseguridad. Se inició en el cine de forma casual al ganar un concurso de belleza cuando aún era un adolescente estudiante de secundaria. De ahí, ella y su hermana Alma Rosa, también actriz, serían seleccionadas para participar en 1945 en su primer proyecto cinematográfico, una película de comedia y ciencia ficción titulada El sexo fuerte bajo la dirección de Emilio Gómez Muriel. Por su belleza, porte y sensualidad, impresionó a productores y directores que de inmediato le ofrecieron papeles cada vez más importantes en sus películas. Actuó al lado de Pedro Infante en la película Cuidado con el amor y junto a James Dean en Giant. A pesar de nunca haber estudiado actuación, Elsa es considerada como una de las grandes y uno de los iconos de la época de oro del cine mexicano. Muchos opinaban que su belleza y su sensualidad opacaban incluso a figuras de la talla de Silvia Pinal o María Félix. Por su gran carrera, su enorme talento y extraordinaria belleza, Elsa es y seguirá siendo una de las más grandes figuras de la actuación en México. Considerada uno de los rostros más bellos del cine, la actriz también tuvo algunos pasajes dolorosos en su vida. Elsa Aguirre trabajó en pantalla desde los 15 años en muchas obras. En esta edad, debutó en el cine gracias a la cinta El Sexo Fuerte. Desde entonces, y sobre todo a partir de 1945, tendría una carrera sin descanso. Sumó varias películas. Trabajó con estrellas como Jorge Negrete, Pedro Infante o Ignacio López Tarso, que trabajaría en films tan reconocidos hoy en día como Ojos de Juventud y Mujer Decente. Sin embargo, esta ajetreada agenda cobró estragos en Elsa y la llevarían a tomar una decisión, que en cierta medida influyó en uno de los episodios más oscuros de su vida. La actriz estaba en la cima del éxito, ya había sumado muchas producciones taquilleras y todavía tenía en puerta muchos otros proyectos. Sin embargo, harta de no tener una vida propia desde que fue adolescente, decidió ponerle un stop a todo cuando tenía 29 años. Elsa decidió dejar su carrera en la actuación y poner su atención en otros ámbitos de su vida. Sería en esta época que conocería a Armando Rodríguez Morado, un periodista que llamó la atención de Elsa por lo apuesto que era. Pronto esta relación desembocaría en un matrimonio con el que Aguirre estaba muy ilusionada. Armando la trataba bien, era atento con ella, parecía una persona educada y cariñosa. No obstante, pasaría un poco de tiempo antes de notar varios problemas en su actitud. En Historia detrás del mito, Jesús Aguirre, hermano de la gran actriz, recordó que en una ocasión el esposo de Elsa quemó dentro de su jaula a todos los canarios que ella cuidaba. No supo los motivos de este acto, en especial porque Armando estaba al tanto de lo mucho que le gustaban las aves a Elsa. Esto sería sólo el principio de su calvario. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Elsa comentó que era un hombre que bebía mucho. A la par, la actriz tuvo que acostumbrarse a que Armando saliera a las cuatro de la mañana de casa para ir a beber. En un momento dado, mientras Elsa acompañaba a su ahora exesposo en su automóvil, este frenó sin venir a cuento y le dijo a la actriz que se sentía mal. Ella, con la sensación de estar en peligro, bajó del coche sin la disposición de volver. Esto alteró a Armando, quien le gritó «¡Tú te vienes conmigo!» y tiró con fuerza de su brazo. Lo anterior no pasó a mayores, pues una de las hermanas de la actriz intervino y la defendió. Pero las agresiones se escalaron. De hecho, se dice que Armando la golpeó en varias ocasiones, incluso cuando Elsa estaba embarazada de su primer y único hijo. Luego de que la familia Aguirre la protegiera y le ayudara a conseguir el divorcio, Elsa se vio como madre soltera, sin trabajo estable. Hugo había nacido, pero a pesar de los problemas que tuvo en un principio, Elsa dedicó buena parte de su vida y sus ganancias a su educación y la crianza de este primogénito. La intérprete ha dicho que se llevaba bien con su hijo. Tuvo la fortuna de que ella fuera la madre de Hugo, quien era un visionario, alguien excelente para dar ideas para nuevos negocios y quien tenía muchas aficiones. Una de sus más notorias aficiones fue por los coches. Esto marcaría la segunda tragedia para Elsa. En 2001, luego de un aparatoso accidente automovilístico, Hugo perdería la vida con apenas 30 años. Esto significó un duro golpe para Elsa, pero ha llegado a mencionar que tuvo la oportunidad de acompañarlo en sus últimos momentos. Según lo que ha relatado al conductor de primera mano, Hugo se marchó con una expresión de paz que Elsa nunca olvidará. Gracias por escuchar la historia de la vida de Elsa Aguirre. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos.